Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Minecraft En esta ocasión estamos en un nuevo vídeo de Lucky Blocks, Espiral, así, Espiral, Espiral Y en esta ocasión pues me están acompañando estos tres personajillos que solo existen en Minecraft Porque en la vida real no existen, que no, que es broma, hombre Estamos con la señorita Lady Boss ahí moviendo la cabeza Hola Epilepsia Es verdad, yo no existo No existo, no existo, no, con ese solo Vaya personaje Estamos también con Silkeka, que está haciendo la de la diagonal, eh, eso se denomina la de la diagonal Pero se está moviendo horizontal Eh, la de la diagonal he dicho Y también estamos con el fruto seco, que está contestón, eh, eh, Nacho ¿Qué pasa? Está contestón Te tengo que tu mito, eh Bueno, en esta ocasión estamos en un mapa creado o hecho o fabricado o confeccionado ¿Cómo prefiréis llamarlo por Akamap? Como estaréis viendo ahí atrás Y, uy, me ha tapado la floresta Hay una florecita ¿Qué me pasa? ¿Lo puedo saltar? Claro, porque tienes una cabecita No, no puedes Eh, sí Pong, Lady Boss Lady Boss Bueno, pues venga, vamos a poner un pequeño reto de likes, si os parece bien, chicos Y empezamos ya ¿Para más lackeys? Sí, para, claro, para más lucky blocks Eh, no, yo no sé contar hasta 1941 ¿1941? Solo sabes contar hasta ahí Sí ¿No? Vale, pues me parece bien ¿1941 os parece bien, chicas? Sí, sí Vale, me parece bien Vale, pues venga, 1941 likes para más lucky blocks ¿De acuerdo? Ahora sí que sí Venga, vamos a empezar Uy, aquí hay lucky blocks y al empezar Patata A ver, Nacho, tú Te vamos a utilizar como conejito ¡Ah, muy bien! ¿Qué ha pasado? No, 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 estoy montado encima de un gas En fin, pero ahí abajo Vamos a golpear ¡Ya se puede ir! ¡Ya se puede ir! ¡Mira, se ha ido volando! A ver, Lady Boss, te toca Vale, yo este Que sepáis que me habéis matado, chicos Tú, Silkeka, te toca Yo, vale El que escojas Uy Y el mío Vale, osas Uy ¿Qué quita el libro? Mister Frienderman Es tu amigo el Frienderman ¡Oh, qué mono! Te doy golpes Adiós Te doy golpes Este amigo te doy golpes Vamos a empezar Vamos a coger ya nuestra equipación Yo, el rojo comunista Como siempre ¿Quién está gritando? Hay un gas por ahí El del principio ¿Amigos? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío Me estoy pegando a mí mismo Eh, dale ¡Hola! ¡Sácalo, sácalo! ¡Ya sé quién es! ¡Oh, es un White Thunder! ¡Mátenlo, mátenlo! Que lleva una piruleta en la mano Ah, no Una vara Una varita Dios Pero este le podemos matar siquiera ¿Cómo le matamos a puños? No lo sé Pero va a costar, ¿eh? Yo le mato con mi azada Con mi oz Dios A mí me ha matado El mago de oz Ya estaba Muerto ¿No ha dado nada, en serio? Venga, vamos a empezar No, debería dar la varita mágica ¡Oh, oh! Ha salido el hombre sin cabeza Y se está ahogando aquí ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Se me ha petado! ¡Se me ha petado! ¡Cabeza! ¿Qué ha pasado? A alguien ha tocado una cabeza A alguien ha tocado una cabeza ¿Qué cabeza? No, aquí ¿Qué pasa? Pero, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Esto? ¿Qué es esto? Mira, eso, Lías Eso ¡Hala! A ver, os comento Los lagazos esos es cuando toca una cabeza en Minecraft Con la cara de un jugador O de una manzana O cualquier cosa ¿Veis esto? Pero eso no son cabezas Eso son ¡Ah, no! Está muriendo, eh Pero... ¡Joder! ¿Quién me está pegando? ¡El hombre sin cabeza, tío! ¿Quién me está pegando así? ¡El hombre sin cabeza! ¿Es él que me pega? Vamos a darle ¡Ele, y vos! Vamos a darle Matarlo ¡Vamos, vamos! Que tiene un pedazo de arco Total, lo quiero para mí Yo muerto ya dos veces, ¿sabes? Que le mate, se queda el arco, eh Vale, vale Que me revienta No, para mí Dice, pues para mí ¡Oh! Si lo ha cargado Más al infinito y más allá, tío Se lo ha cargado ella, eh ¡Ele, y vos! Mírame a la cara Oye, mira para mí, eh ¿Cómo que te mire? ¿A qué te refieres? ¿Qué te pasa? Mira esto, por favor Yo también quiero uno Espera Si además son míos Y girando toda la rayada Ah, que se pueden coger Mira, mira ¿Puedo ponértelos? ¿Quién soy? ¡Uy! Lisa Me ha tirado el casco, gracias Oye No, me lo vuelvo a llevar yo ¡Hala! Me han tocado laquis ¡Pero es que me viene otro With the Thunder a matarme! Muy de color ¿Pero cuántos With the Thunder ¿Cuántos primos tienes? Malvado No lo sé, no lo sé, tío Me va a regalar laquis Vale, bien, bien, bien Gracias, Elias Mira, Elias, toma A ver Regalo Gracias ¡Hala, hala! Oye, eh ¿Venimos? ¿Fuera de ahí? No Es que no ¡Oh, my God! Pero ¿por qué ha...? ¡Oh, my God! ¡Hala, me habéis roto mi caminito! ¡Oh, M! ¡Oh, yeah! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, perritos! ¡Cuidado! ¡Que os quemáis! ¡Se ha hecho de noche! ¡Ay, Dios mío! ¡Se me están quemando los perros! ¡Ay, que me caigo, coño! ¡No, pero! ¡Me ha matado un conejo! ¡Ah, el conejo, el conejo, el conejo! ¡Está en llamas! ¡Está en llamas! ¡El conejo en llamas! ¡Tío, que! ¡No! ¡Yo quiero subir a mi cofre! ¡Quiero subir a mi cofre! ¡Pero! ¡Que está matando a mis perros! ¡Pero, tío! ¡Que me mata el conejo! ¡Me he matado el conejo, tío! ¡Uy, conejo, atechino ya vale! ¡Por aquí había un lucky! ¡Así de repente! ¡No, no! ¡Pero es que no hay solo uno! ¡Hay 800! ¡Es que tengo un montón de luckies! ¡Uy, que hace aquí el lab! ¡Está en lab! ¡Ay, coño! ¡El conejo! ¡Pero por qué hay tantos conejos asesinos! ¡He matado a lab! ¡Porque se multiplican como conejos! ¡No! ¡Ay! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Por favor! ¡Hacer magia, hacer magia! ¡Mira, el conejo asesino no muere! ¡No veo nada hacer magia! ¡Mira, ha hecho! ¡Uy! ¡Y se ha muerto! ¿Por qué está todo oscuro? ¡Uy! ¿Por qué está todo oscuro? ¿Eh? ¡Hola! ¡Pichi! 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 ¡Cuánto tiempo! ¡Elias, puedes sacarme! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah, vale, voy! Es una tienda de campaña, pero parece una cárcel, porque vamos... ¿Qué dices? Si se puede salir, yo he tenido... ¡Ropedme los bloques! ¿Estoy en ello? No, no me deja. ¡Hostia, no se rompen, tío! ¡Hala, ahora, ahora! ¡Ah, sí, sí! ¡Oh, gracias! ¡Hala, porque he saltado hasta el infinito más allá! ¡Hala, mira, regalitos! Oye, Nacho, hacía tiempo que no lo hacía. Encantado de volver a jugar contigo. ¡Noooo! ¡Hala, regalitos! Encantado de conocerte. Yo también estoy encantado. Encantado y hechitado. ¡Hala, mira, mis primos! ¡Eh! ¡Los jugadores de básquet! ¡Ah, ah! ¡No, no! ¡Locura! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡No me ha tocado nada! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Huye, huye, huye! ¡Yo ponme Spawn Point! ¡Se está enfadando, se está enfadando! ¡Oye, Spawn Point! ¡Ah! ¡Tengo que... ¡Ay, que me caí! ¡Por qué me pasó la vida muerto! ¡Madre mía, qué forma de morir con la película! ¡Pero, ¿dónde estáis? ¡Venga! ¡Coged! ¡Coged los lackeys! ¡Uy, Lady Boss! ¿Eres Steve? ¡Sí! ¿Estiva la lastiva? ¡Ah, no, es Steve! ¡No, soy Steve! ¡Ah! ¡No! ¡Socorro, mierda! ¡No! ¡Uy, tío! ¿Pero ese conejo es malo? Bueno... ¡No, hay una! ¡No, hay una! ¡No, hay una chino, que se ha escapado de un pichino! ¡No, es que era negro! ¡Un pichino! ¡Un pichino! ¡Vamos a seguir! ¡Se ha escapado del chino, tío! ¡Madre mía! ¡Oh, un Baby Boss! ¡Un Baby Boss! ¡O sea! ¡Baby Boss! ¡Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego! ¡Ole! Soy el genio de las pociones. O sea, genio de las pociones o el amo de las pociones. ¡No sé cómo llamarlo! ¡Tengo un problema, tengo un problema! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuántas cosillas! ¡Mate a Baby Boss! ¡Ah, ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡No le abraces! ¡No le abraces! ¡Es mentira lo que dice! ¡No le hagáis caso! ¡No le abraces! ¡Uy! ¡Que se me tira! ¡Mate a Baby Boss! Yo solo digo eso, ¿eh? Yo voy a matar a este tío porque lleva... ¡Ahí me queda el último, creo! ¡Uy! ¡Hola, Elías! ¡Ah! ¡Que me pega! ¡Que no! ¡Que me pega a mi clon! ¡Que es malo! ¡Que de repente no me hacía nada! ¡Elías malvado! ¡Que es malote! Mira, amigos, yo me paso la vida muerto. ¡Ah! ¡What! ¡Es el spawn point, tío! ¡Que demonios! ¡Tienes que ponerlo en otro lado! ¡No, no pasa nada! ¡Puedo ir al otro! ¡Oye, me han tocado cuatro aquí! Oye, porque falta medio mapa. ¿Cuatro qué? ¡Mira, tío! ¡Mira! Yo lo mato, yo lo mato. ¡Que quiero láquis! ¡Quiero láquis! ¡Los mato! ¡Quiero láquis! ¡Pero por qué no dejo de saltar! ¡Madre mía, tío! ¡No entiendo nada! Oye, ¿por qué me pegan a mí? ¡Que yo no les he hecho nada! He sido yo, he sido... ¡Uy! He sido yo, pero tranquilos. ¡Me voy a quedar sus láquis! ¡Oh, fuck! Oye, Elías, ¿qué estás? Aquí saltando, que no puedo evitar... Ya, ya está. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo lo que pongo mata gente? ¡What the fuck! Esa era la batalla más tirada. ¡Hala! ¡Qué grande la tenemos los dos! Eh, vamos a seguir. ¡Ay, no! ¡Que esto no era mío! ¡Ay, que ha abierto uno de los dos! ¡Ah, da igual! Era de los que la he regalado. ¿Has abierto uno del mío? Sí, pero era un Lucky Block normal. Prometido. Pues voy a abrir uno de mago, ¿vale? Vale. ¿Qué haces escupiendo a la nada, Nacho? ¡Oh, Dios mío! Es que nadie me habla, Elías. Estoy intentando... Pero no me queréis. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira, ¿ves? Esto es lo que pasa. Mirad. Esto. Es vuestro problema. ¡Qué tonto, Dios! ¡Ay, qué pasa! ¿Qué me pasa? ¡Ve tú, negro! ¡Qué tonto, por Dios! ¡Uy! ¿Qué hay un Lucky? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi...? ¡No! ¡Cuidado, caballo! ¡Caballo! ¡Sal! ¡Caballo! ¡Se está muriendo! ¡Otra vez! ¡Que me han salido dos iguales! ¡Esto no puede ser! ¡Tala, vale! ¡Qué demonios! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ay, me ha tirado con mi caballo, tío! ¡Vaya cerdo! ¡Se me ha reaparecido ahí! Vale, vale. ¡Qué cerdo, tío! ¡Me queda un Lucky! ¡Lo que tengo! ¡Venga, tío! Pero bueno, por favor. ¡Hola, Sirkeka! ¡Me han salido todos malos! ¡Mira detrás! ¡Me han salido aquí! ¡Uy! ¿Y te quedabasarme? ¿Te queda todavía un esto? ¿Ah, sí? ¡Oh, oh! ¡Para, para, para, para! ¡Era broma, para, para! ¡Vale, vale, vale! ¡Te queda un Lucky, eh, Lady Boss! ¡Ya, ya lo sé! ¡Es que he tenido muchos problemas! ¡Claro, claro! ¿Qué es esto? Que se me pase ya este super efecto, va. ¿Por? Oye, ¿qué es eso de absorción? Yo tengo que probarlo. Vale. Tengo una... Me voy para arriba. Una poción de absorción. Creo que es para absorber daño, ¿no? De los golpes. Debe ser. Voy a abrir esta. Puede ser. ¡Oh, y otro caballito! Absorción. Pues voy a... ¡Ay, tengo que probarla! ¡Yuhu! ¡Miradme! ¿Vas a ir con el caballo? ¡Uy! Pero, ¿por qué me...? ¿Por qué me...? Llévate el caballo y luchas con el caballo. Es una cabeza de lías que da cosas. ¿Qué dices? ¿Cómo que da cosas? Mi mirada, cosas. Mira, cógela. A ver. Cogerla. Yo quiero probarla. Quiero probar mi propia cabeza. Cabeza de lías, protección 1, ignifu... ¡Hala! ¡Hala! O sea, que... ¡Qué buena es tu cabeza, tío! Ya, yo sé por qué es. ¿Sabéis por qué es? Es el secreto de la boca sucia. ¿Por qué? De verdad, ¿qué es eso, eh? ¡Uy! Mira, tengo lackeys. Voy a ponerlos. Oye, te veo muy favorecida últimamente. ¿Eh? No. ¡Ay, mirad esto, por favor! Mirad lo que me ha salido. Ah, te salió la montaña rusa. Mirad lo que me ha salido. Tengo una montaña rusa y vosotros no. ¿Dónde me lleva esto? ¿En serio? ¿Dónde me lleva esto? ¿Dónde me lleva esto? ¿Qué me has tirado? ¿Qué me has tirado? ¡Que no me puedo mover! Elías, Elías, tienes que subir. Espérate, que no me puedo mover. Ya, ahora. ¿Cómo que no mueve? Súbete, 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 que mola muchísimo. Tira pa'lante. Tira pa'lante. A ver. ¿Atrás no? No, pa'lante, pa'lante. Este chaval ya no vuelve. No, no. ¿A dónde? No, no va. No, no. Ay, Elías, te ayudo yo. Venga, un pa' arriba. No va, se ha quedado atascada. No me digas. Se ha quedado atascada. Quita la vagoneta y ponla aquí. Quita la vagoneta y ponla aquí otra vez. A ver. Que mola muchísimo. Mira, Elías, mira, que tú, Elías. Espérame, que agua. A ver, pónmela aquí. Uy, que no puedo saltar. Mira, mira, Elías, mira. Te sientas y le das a la palanca. Aquí. Y le doy a la palanca. Sí. Uh, hasta luego. ¡Olé! Ya verás qué guay la bajada. La bajada mola muchísimo. A ver. Mira, mira. ¿Quién se ha quedado con la cabeza de Elías? Yo no. Yo, 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 yo. Mira, Elías, toma, para ti. Toma, para tú. Creo que te maté. Uh, una espada. Antes, ¿sabes? Y mira lo que tengo. Te matas gente. Oye, alguien me dice. Mira, Elías, malvado. A ver, ¿qué me vas a dar? Dios mío. Mira, Elías, tengo... Ah, que estás ahí. Mira. Es todo de tu Elías, malvado. ¿En serio? Sí. Mira, coge lo pone de Elías. Madre mía, mi Elías, malvado, es más potente que yo. Tienes una buena cabeza, eh. Que esto coge velocidad y no frena. Bueno, venga. Vamos a hacer un pequeño corte mágico. Vamos a preparar lo que podamos. Y volvemos ahora, en un momentiviris. Vale, vale. Eh, que el caballo se va... Que el caballo se va en la montaña. Mira del caballo, tío. Mira del caballo. Es buenísimo, tío. Mira. Es que, sin ningún sentido. Oye, vete tú. Que no para, que no para. Bueno, pues aquí, aquí estamos. Eh, ¿qué hace mi caballo? O sea, ¿qué hace? Yo no sé. Está montado en la montaña rusa. Nacho, explícame esto. Por encima, tío. Por encima. Yo, últimamente, la naturaleza está muy loca. Hay una serie de catástrofes y entre ellos son unos caballos. Pero esto sabéis por qué es, ¿no? Esto es por el calentamiento global. Eso es por el calentamiento global. O sea, a santo de que se monta en una montaña rusa un caballo. No sé, es impresionante. Bueno, a ver, ponernos todos cerquita de mí. Que creo que nos vamos a la arena juntos y le doy a la palanca. Uy, si el Keka la está estapando. Es que hay que darle muy rápido. Darle muy rápido, muy rápido, muy rápido. Ya está. Muy rápido. Muy rápido. No, no, no. Ahora, ya está. Hola. A ver, cada uno a sus mini aposentos, ¿vale? Esto es como los barracones. No te quejes. Los barracones. A ver, vamos aquí. Es que tengo un montón de cosas. Voy a poner esto por aquí. Bueno. Esto por aquí. Yo creo que estoy preparada. My body is reality. Vale, tengo esto. Tengo un montón de cosas, en verdad, ¿eh? O sea, ¿que nos vas a petar el caca? Puede. No lo sé, seguro. Eso que te lo crees tú. ¿Seguro? O petar cacas. Vale, vale. ¿Quién me ha tirado algo? ¿Por qué? Vale, esto por aquí. ¿Por qué me salen cosas? Yo no me he tomado nada. Esto no. Mi casco. ¡Eh! ¿Estáis listos o no? Chicuelos. Que sois unos chicuelos. Espere, 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 espere. Dios mío, me acaban de salir 40.000 corazones más. ¿Por qué? Vale, esto por aquí. Madre mía. O sea, vais a flipar. Oye, que se me acaba la poción. No seas mala gente. Venga. A ver, esto por aquí. Yo que solo tengo 48 segundos. Venga. Vamos ya. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Eh, ¿qué haces ahí arriba? Uy. Nos vemos. ¿Qué haces ahí arriba? ¿Qué? Hostia, que me quema, tío. Que me quema. Coño, 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 coño. Que se ha tomado una poción de invencibilidad. Ah, no. Dios. What the fuck? ¡Ala, ala, 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 ala! ¡No! ¿Ya está? ¿Ya ha ganado? ¿En serio? ¿Qué coño? Pero qué chetao. Tío, pero qué. Pero qué lleva. ¿Te mato de un golpe? Que te reviento, Elias. Espera, espera, espera. Que le tengo que dar a los fuegos artificiales. Es verdad. Está lloviendo. No van a funcionar. Un momento. ¿No funcionan con lluvia? No, no. Una, dos y tres. ¡Oh! ¡Yup! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¿Pero salen más? Yo quiero más. No salen bien. Sí, salen un montón. Sí, salen más. Mira, dale todo el rato. No salen más. No salen más. No hay más. Nos han timado. Bueno. Pues sí, está lleno. Que está lleno. Sí, está lleno. Quiero mis fuegos artificiales. No, no, no quiero. Nos timaron, güey. Toma. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!